Ante la situación también el diputado Germán Altamirano dio a conocer que la misma que se vive actualmente con el diputado Jorge Calix es directamente por una competencia que siente el gobierno en las próximas elecciones internas. Precisamente por el avance que ha tenido Jorge Calix, por la delantera que lleva en un proceso electoral y yo creo que eso es lo que ha incomodado. Es condenable totalmente, es la persecución contra compañeros, contra la base de libertad y refundación que en otras instituciones han preferido a los partidos que vienen de gobernar, al partido nacional, al partido liberal.